Hola, mi nombre es Vanna Rebol, compositora de la canción Cuando Florezca a los Manzanas y les voy a contar un poquito sobre la canción, sobre cómo se hizo, cuándo se hizo. Un saludo al quinto vacío. Porque me he criado en el sur de Chile, yo vivo acá en la región de Los Lagos, desde que nací, sigo aquí. Y me he criado viendo ese paisaje. Entonces cuando uno hace de la primera canción, la primera, primera canción de tu vida, si hay niños interesados en la música, sepan que les puede pasar, como también puede que no. Uno saca afuera sentimientos guardados de muchos años, no necesariamente del momento actual en el que estabas criando la canción, sino que puede venir la infancia, puede venir el recuerdo de la madre, del universo. Bueno, personalmente me paso así. La canción salió de principio a fin. Es algo que yo no sé explicarle, pero comparto con muchos colegas, creadores, creadoras, que a veces sucede. Era una canción solo para piano, porque yo soy pianista. Ese era mi, digamos, mi fuerte, de que era pequeña. Empecé a los seis años a estudiar piano y a tocar. Tenía ganas de ser pianista y bueno. Estoy en camino de eso, porque nunca se termina de aprender. Entonces, obviamente, esa es la razón por la que la canción es solo para piano. Bueno, en un principio era así. Entonces, yo toqué la melodía. Les voy a mostrar un poquito. La melodía fue la primera que me salió. Y el acompañamiento es un acompañamiento bastante simple. Generalmente, los acompañamientos de música popular. Yo tengo mucha, mucha inspiración, y sobre todo en ese año en particular, con los Jaibas. El Claudio Parra es mi pianista favorito. Claudio Parra se llama, no lo olviden. El pianista de los Jaibas. Entonces, él siempre... Hace unos acompañamientos similares. Ay, no puedo dar la vuelta. Ya no importa. Pero lo pueden escuchar. Entonces... La canción está en Do Mayor. Y esta primera parte en mi mente, que era como... La repetí, ¿cierto? Y en mi cabeza yo sentía que era una flauta. No sé por qué. Me imaginaba eso. A mí me recordó mucho a mi mamá. Porque ella es una persona muy fuerte. Tiene mucho carácter. Y mucha dulzura también. Y mucha dulzura también. Entonces... Sentí como ella me trajo al mundo. Como su mamá la trajo a ella al mundo. Como la mamá de mi abuela la trajo al mundo. Y me fui como pensando en la primera persona que nos tuvo a todas. A todas. A todas, por fin. Ese rama. La rama de la creación. Y llegué a pensar en el universo. Pensaba en eso. Que iba a ser una canción sobre el universo. Sobre la primera alito de vida que nos trajo. Pensando en lo materno. Que está ahora que es el día de la mamá. Tiene mucho sentido. Contarlo. De hecho, yo le hice un video a mi mamá. Con los dibujos que ustedes mandaron. Fue su regalo del día a la mamá. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Esta canción la hice el año 2010. Después, obviamente, ya... Conversando con una amiga muy linda, preciosa. Que toca maravilloso. Acá en Puerto Varas. Grabamos la canción. Para piano y para flauta. La grabamos en la Galería Bosque Nativo. Que es una galería muy linda de acá del sur. Que tiene un piano acústico real. Porque miren, yo uso estos. Que son así. Tiene todas las teclas. Pero nunca se compara al que es real. El que no necesita electricidad. Entonces, ahí había un piano real. Así que la grabación que escucharon. Tiene piano real. Tiene flauta. Y yo le hice... También... Debatimos con la Connie. Y yo solamente podía hacer quizá el acompañamiento. Mientras ella tocaba la melodía. Bueno, algo así. No me salió perfecto. Pero... Decidimos que yo voy a tocar también la melodía con ella. Entonces, cuando se fusionan la flauta y el piano, suena muy lindo. Y este efecto, curiosamente, que me gusta mucho, mucho. No lo inventé yo, digamos. Bueno, es muy difícil encontrar cosas nuevas, nuevas en la música. Esto viene... Y se ocupa mucho de la banda Bordemar. Que es una banda que también ha sido mi gran inspiración. Es música autóctona del sur de Chile. No es autóctona porque igual usan elementos como el piano, como el acordeón, el violín. No sé si lleva acordeón, pero... Sé que Don Jaime Barría sí. Sí lo toca. Compositor Don Jaime Barría, entonces, que es puertomontino. Y su música ha viajado por todo el mundo. Entonces, obviamente, dije, ya... Hay que respetar también las herencias, po. Si yo toco piano, no puedo olvidarme que existe Don Jaime Barría. Si quiero hacer música del sur de Chile. Con esa fuerza que tenga el territorio. Para mí es súper importante. Entonces, la canción quedó de esa manera. Inspirada en la obra de Jaime Barría. Y pretendo también a futuro, esto se los cuento a ustedes nomás, hacerla para orquesta. Hacerle un arreglo, que tenga más instrumentos. Entonces, la flauta solamente haría esa parte que me imagino que es para flauta. Bueno, eso las cuento. Espero que les haya gustado, que les haya quedado un poco más claro cómo se hizo. Les mando un abrazo desde el sur, desde Puerto Varas. Con mucho cariño. Deseo que todo el que quiera inventar canciones lo haga, porque la música es para todos. Un besito. Nos vemos. Un saludo a Ian Colliman, mi compañero músico. Que también es del sur. Así que, mucho, mucho sur para todos.